la más reciente grabación de sus amigos los ciclones del arroyo compadre así que vamos a enviar esto se llama Botella Vacía una canción de Chalel Barreras para ustedes échele ganas compadre se llama Botella Vacía échele ganas aquí te ves borracho y perdido porque no quisiste darme tu cariño la vida entera yo te la entregué es cierto, bien cierto no me la pediste es la robada en tus ojos el caso está aquí, ahí la tiene no me castigues de frente ojos que no ven, corazón que no siente y más te puedo ofrecer insignificita si no dependo de ti dependo de tus capricias ya no me hagas más sofrer y más te puedo ofrecer chiquitita si tienes todo, todo de mí estoy con esa botella vacía y a todas me la ves y arriba el fuerte compadre la vida entera yo te la entregué es cierto, bien cierto no me la pediste que la robaron tus ojos el caso está aquí, ahí la tiene no me castigues de frente ojos que no ven, corazón que no siente qué más te puedo ofrecer chiquitita si no depende todo de mí estoy con esa botella vacía y a todas me la ves yo la vi primero vamos adelante compadre eso es de las grandes denunciones de los ciclones se llama botella vacía seguimos con más música un saludo para allá a toda la gente que viene llegando a toda la gente de lo de Vega a la gente de aquí del fuerte a toda la gente de los ojitos a la gente de Choice también que nos acompaña por ahí pidieron Julio una de las canciones nuevas que se llama nada menos y nada más que aunque no me quieras es una canción de Modesto Osorio también el compositor de donde quedó ahorita vamos a enviarla entre muchas otras que tenemos por ahí para ofrecerles y regalarles en esta noche de alegría aquí en el fuerte de Sinaloa aunque no me quieras la están viniendo por ahí y vamos a a mandarla entre muchas otras para complacer aunque no me quieras de una vez sí vamos a mandarla es una canción de las nuevas también para que la vayan conociendo para que cheques cómo se escala el acordeón compadre lo nuevo nuevo aunque no me quieras se llaman ahí le va Venus, David y Julio Cicloles del Arroyo bueno mientras se acomodas sí sí ya sabes sí ¿qué te pasa compadre? sale un dos tres cálale compadre ahora sí ahora sí a todo el mundo compadre aunque no me quieras aunque me aborrezcas déjame alarme déjame alarme un momento pues quiero que sepa cuáles son las causas de mi sufrimiento por si no recuerda tú a mí me juraste un amor eterno hoy me he dado cuenta que en tu juramento no lo estás cumpliendo y si hoy quiero que me escuches es porque quiero decirte que por mí no te preocupes que a sufrir ya me impusiste puedes ir y no le jures a otro hombre él lo quiere y si no tienes en qué marcharte yo te pago el taxi me digas ¡háganle compadre! por si no rígues tú a mí me juraste un amor eterno hoy me he dado cuenta de tu juramento no lo estás cumpliendo y si quiero que me escuches es porque quiero decirte que por mí no te preocupes ya sufrí ya me impusiste por si no le jures a otro hombre él lo quiere él lo quiere puede decirte no le jures a otro hombre él lo quiere ahora no pasó lo nuevo de los ciclones del arroyo se llama nada menos que aunque no me quieras la gente que viene llegando gracias de veros por estar con nosotros que Dios los bendiga vamos adelante tenemos ya más canciones solicitadas por ahí vamos a complacerles con todos y cada una de ellas que para eso es para lo que venimos para eso estamos aquí así que no le tenga miedo al lodo aquí todo está bien aquí está todo para divertirnos y para hacer un relajo a todas así que vamos a adelante si desean escuchar alguna canción de los éxitos ciclones con todo el gusto del mundo vamos a saludarles y a complacerle dice saludos a Berenice Vanessa Neri Chamena y Anita a ver a ver a ver cosas del ayer corazón sólido subro porque te quiero y los dos fuimos culpables órale con mucho gusto le vamos a mandar una canción por ahí que me solicitaron y por supuesto agradecemos sus peticiones para acá que onda con para mí salud dice para Berenice 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 más de Julio amigos vamos a ver una canción que están solicitando por ahí se llama sufro porque te quiero como no con mucho gusto le vamos a enviar esta canción a toda la gente nos acompaña por acá de la sierra que va bajando dicen que vienen bien bien asustados por el agua que llovió mucho para arriba pero lo bueno que aquí están eso es lo bueno gente es que a bailar todo el mundo aprovechar esta noche bueno pues esa canción por ahí me tocó checar una de las grabaciones que se hicieron por allá en los Estados Unidos ahora que estuvieron de Quiero a los Chiclones era una de las que más cantaba la gente de las que más coreaba la raza de las que más se sabe sé que la manera de tocar el acordeo Julio con esta canción se llama sufro porque te quiero éxito ciclón para usted y arriba el fuerte compadre en una noche fría que viste que viste tu cariño que viste tu cariño que viste con el milagro y un beso un beso y un beso en agonía tú eres la que nunca jamás olvidaría los besos de tu boca tu boca te hizo pasar por lo mío ¡Vamos Julio! ¡Luzle! Eres mi querer Eres mi ilusión Eres de mi vida el único encanto de mi corazón Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorota Eres la rosa amorosa de mi corazón ¡Luzle! 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 Sofro porque te quiero y olvidarte porque tú procuraste tenerme cariño y amerme a la vez porque yo te quiero jamás olvidaré los besos de tu boca que te hizo pasar por la unidad vamos a ser un éxito que ustedes hicieron posible en 1999 se llama sufro porque te quiero con esta canción también fue la llegada a televisión azteca en el 99 de los ciclones en el 2000 también así que ahí está para ustedes ya pidieron una canción más julio que se llama el corrido de juan marta lo pidieron de los grandes cañonazos vamos a complacerles con él entre muchas otras cosas esta es una canción éxito fundamental en ciclones y no puede faltar compadre vamos a poner otra cuerdita por ahí está dando con ganas mi compa david por eso a ver subele poquito la guitarra por acá mi compa y acordeón monitores estamos rompiendo muchas cuerdas sí sí luego las cosas del acordeón también bueno pues vamos a mandar un saludo especial de ver a los ingenieros en esta noche reyes monsalvo la luz también a jose gilberto el elefante campo mi compadre que por ahí anda chándole todas las ganas del mundo me dijo chico para quien chico le dame vale la luz para chico la chico ley va va a ir a ser ríos porque viene trae una rifa de trancasos que vale mandar para ima saludos y más canciones que tenemos pendientes en esta noche y por supuesto canciones como corazón sólido canciones como la lámpara canciones como está sellado y canciones como de nueva cuenta dime de qué persona son las que se van a escuchar la primera oye vamos a hablarles también de que el próximo miércoles van a estar por ahí con nosotros en la mexicana las 4 30 en vivo los ciclones cantando su música y el día sábado van a estar en el rodado de mochis porque van a hacer otra otra pequeña gira por los eeuu y el día jueves y viernes se graba un nuevo disco julio el disco número 18 ya con una compañía compañía que va a ser promoción méxico de eeuu regional music julio el próximo jueves grabas otra vez no la sí es bueno la grabación es el viernes y el sábado viernes y sábado nos metemos a los estudios por ahí en los mochis a grabar nuestro siguiente disco que sale dentro de tres meses más dirán está grabando muy rápido lo que pasa que no está trabajar mucho y vamos a hacer un cambio de compañía disquera vamos a grabar una compañía que ahora sí vamos a irnos un poco más a ligas mayores como están por ahí y el domingo nos vamos a sonora y dentro de los 20 días más yo pienso que nos vamos a ir a eeuu otra vez a perdernos por ahí unos dos tres meses más pero primero dios estaremos con ustedes muy pronto muy pronto para que los bailes también de las de navidad y todo eso bueno me da mucho gusto estar aquí de veras tenía muchísimo tiempo desde la despedida que fue por ahí en febrero que yo dejé de trabajar con ciclones y hoy nos toca estar de nueva cuenta aquí en el fuerte me da mucho gusto estar aquí con con mis amigos ahora sí que de invitado especial y de veras que comparto esta alegría con ustedes que dios los bendiga vámonos con esto se llama el corridazo de juan marta compadre jalele con ganas oiga decían que cargó de diablo mentiras no traeba nada lo que traía en su cintura era una pisa de su alrea robaba y mataba gente porque así se divertía su cabeza tenía precio quince mil pesos daría y juan marta era guerrero guerrero y temido del gobierno los rurales le temían como si fuera veneno los rurales le temían como si fuera veneno su madre se tan lloraba y una vez se lo decía si me dieran libre amigo quince mil pesos daría que llegando a aquel cerrito yo me río de la que me acordara esta noche con la luna y mañana con el sol esta noche con la luna y mañana con el sol ya con la luna y mañana 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 con la luna Saludos de nuevo cuenta a quien pidió una canción que se llama Nada menos que el rey de la naturaleza, ya la conocen a través de la radio Viene en lo nuevo de Ciclones, pidieron la primera noche de mayo también Ahorita va a salir así como la del chofer Y todo lo que falta por escucharse, canciones viejitas como la lámpara Ahorita viene Corazón Sólido también Queremos de ver a saludar a todos, a todos, sin excepción alguna Y enviarles todos y cada uno de los temas que tenemos Para regalárselos en esta noche especial aquí en la ciudad colonial del Fuerte Sinaloa Estamos muy contentos, de veras, el calor se disfruta mejor con la música De los Ciclones del Arroyo Julio, vámonos con otro tema por ahí Una canción que se llama El Rey de la Naturaleza Esto es lo nuevo, producción más mil uno para usted A los que les gustan los corridos, a los que están por allá afuera, saludos especiales Esto es El Rey de la Naturaleza, compadre Allá por la madrugada, le suena el coaco a una yegua Parece ser Pancho Vivión, contado en sus siete leguas Es el viejo Don Antonio, panado de su teniente Derrotuerto y algo chueco, que se pasó de valiente El cine que muestra huellas, de mil tropiezos y afanes Durmió bajo las estrellas, casó con los gavilanes Que aún parte la ignorancia, que aunque vive en la pobreza Y es hombre de palabras El Rey de la Naturaleza Claudica, el viejo con calma La vida es perder y ganar El único pobre del mundo, es el que nos supo amar Dios los dio a los animales, para nuestro bienestar Y el que comamos sus carnes, hay que saberlos cuidar Música Tocando por un sendero viejo sentado Viene en la silla, sombrero gacho arriscado Con sembración, viabilío En busca de un árbol seco En cual poder hacer niña Sonreírse con parado Sonreírse con parado Música Le duele lo que hoy desempeña Si el tren ladró con empeño Al azar en guerra de esquineros Lo hizo al estilo que me llevo De todos fue un compañero Fueron pasando los años Música Ailarse el cocinero Yo amé con sed de rebaños Y aunque vive en la pobreza Y el sombre de palabras Música Música Rey de la naturaleza Música Saludos especiales a mi compadre Lola Armenta El alumno más aventajado de mi compadre Loli Sale Le mando un saludote especial Y luego también a toda la gente Si arriba Oiga A toda la gente que forma parte del equipo ciclón Saludos especiales a mi compadre Lupe Álvarez El orgullo de las tatemas Sinaloa Leiva Iñor Saludos A todo el equipo de mi compadre Reyes Saludos especial Y siguen pidiendo canciones por ahí Esa canción que se llama La Mancha Una de las grandes grabaciones Una canción que cuenta la historia Del que cree que el dinero lo compra todo Pero no es cierto Era esta La Mancha También Así como Tantas y tantas canciones Que faltan por escucharse Aquí En este lugar de grandes éxitos Aquí en este lugar Tan a todo dar Como lo es El fuerte Searon el modelo del fuerte De veras Vamos Algunas de las canciones nuevas Una que se llama Nada menos que Mis noches recuerdan Se llama Vamos adelante De nueva cuenta Pidieron el número 1 Julio Y pidieron también la canción Bárbaras el saludote especial Compadre Échale ganas Por la fuerza gané tu cariño Ya era el día Y por siempre amas Pero yo me he metido en un lío Y presiento que voy a perder Se me puso a llevarse a la fuerza Sin saber si me amaba o no Hoy de claro no me encuentro perdido Solamente miro Solamente miro un callejón Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Está mi callejón Ya no puedo Ya no puedo Ni moverme Ni moverme No no serme Al buen corazón Me metió en el callejón Sin salida Y no sé si yo pueda Y no sé si yo pueda salir Voy de plano Encomiendo mi vida Y aquí estoy perdido Hasta el fin Sin salida Sin salida Sin salida Hasta mi callejón Y ya no puedo Ya no puedo Ni moverme Ni moverme Para no serme Polvo el corazón Vámonos oiga Se llamas Gallejón Sin salida Eso Del disco Titulado para toda la gente de Tazajera Que nos acompaña aquí Y a toda la gente De Los Ojitos Saludos a mi compadre Chico Leiva Que le fue muy bien Su última visita por Cherry Ahí le manda un saludante especial Este Oye Dije que le dieron Coscorrones a Zapallo ¿Es cierto chico? Bueno Vámonos oiga Esto se llama Y volver 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 A tus brazos Otra vez Mamacita Chiquitita Y volviste a mí Claro que sí Mamacita Chiquitita Esta es la chiquitita A ver un grito Que se escuche compadre El que no grite Va a soñar a la suegra Un grito Ya güey Eh güey Digo Eh compadre Ya Eh güey Y volver Y volver 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 Le hago caso al corazón Y me muero por volver ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Cantamos todos! Y volver 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 A tus brazos Otra vez Digo Digo Dios ¿A dónde estés? Dios se perder Dios se perder Hono Un grito Y volver Ven Uh Con esta canción se le ve que hasta la suegra regresara con padre Es una canción grande, es un éxito para ustedes Esto es lo nuevo De los ciclones del arroyo Seguimos adelante Por ahí me pidieron una canción Julio que se llama el número uno pero ahorita vamos a enviarla tenemos otras pendientes por ahí tú ya sabes qué onda así que vamos a seguirles complaciendo los muchos días a ver en el ambiente que está por encima y están recién hechas tenemos que llevar como siete o ocho kilos de frijol de aquí pues hicimos que necesitan frijoles en agua y sal los güeros allá la verdad es la pura verdad le dijimos de aquí no nos vamos hasta que lo dejó bien pajitos en la cocina compa así y luego unas tortillas a mano que querían tortearlas con los padres ya andaba rebajando por ahí ya andaba rebajando por allá yo neta loco hubiera oye giovanni hubieras visto al camarógrafo pidiendo hamburguesas por allá bueno mis amigos vamos a enviar la música tenemos una canción por ahí bien pendiente que se llama que esta noche nos paseamos por la canción de serenata compadre ahora vámonos con eso del disco titulado en ausente se llama te de amar y te de amar chiquitita venga ya y amarran los perros fiesta porque te voy a ver esta noche nos paseamos a ver quien se pone al yo no le tengo a la muerte ni a cualquier rubelín esta noche la dedico para llevarte a pasear y el que se sienta más hombre género yo venga a quitar traigo bastantes cartuchos para perder o ganar si porque en el mundo viva te de amar y te de amar ¡A ver, compadre! ¡A ver, compadre! ¡Ven, es un grito, venga! Para que salgas con otro, dilele a Dios que me muera Que me muera aunque me maten para que te puedas pastear Yo no pienso abandonarte desde la incontida Mientras en el mundo viva te de amar y te de amar Tenemos ya más saludos por ahí con más canciones que faltan para escucharse Me pidieron una que se llama Las Onzas de Oro Ahorita la vamos a enviar, vamos a enviar también la del chofer Entre muchas otras más canciones que tenemos para ustedes De las nuevas y de las que se van a grabar el día viernes Para que los vaya conociendo, tenemos más saludos Y eso, que es el título de la producción 2001 Con la cual marca el ingreso de Venus y de David a los ciclones junto con Julio Ahora los chicas de chacas con más fuerza que nunca aquí en El Fuerte ¡Ey! Mis amigos, quiero decirles que estoy súper contento, súper contentísimo Se han de preguntar también a muchas personas de cómo me siento yo ahora con mis... Con los nuevos compañeros Me siento súper contento, al igual como estaba con mis excompañeros Quiero decirles que mis excompañeros por ahí traen su grupo Y estamos muy bien, sinceramente, estamos bien relacionados De hecho, todos los días nos miramos porque ensayamos en la misma calle Estamos muy, muy unidos y nos da mucho gusto de haber hecho dos grupos en uno Y creo que les está yendo muy bien a mis compañeros He hecho mi hermano Ismael por allá está trabajando duro y macizo Y quiero decirles todo lo mejor, de lo mejor para ellos Ya que también ellos iniciaron aquí con ciclones Hoy están con barranqueños, mis respetos Son muy buenos muchachos Dios me los cuide por donde anden Y a nosotros que no se olviden Pero, estamos aquí para complacerlos Y la idea es de que estamos bien contentos con ustedes Y que ustedes también lo estén con nosotros Así es que, a bailar todo el mundo Y a darle duro al guarachazo Bueno compadre, esto es lo nuevo de los ciclones Se llama Las Onzas de Oro Ahí le va de nuevo cuenta Los chacas de chacas, ciclones del arrullo ¡Hola compadre! ¡Hola compadre! ¡Hola compadre! ¡Hola compadre! ¡A todas, madre y a todas! ¡Hola compadre! Que te me dices, por la luz yo, que te quiero Yo después andé diciendo, que yo soy un traicionero Yo después andé diciendo, que yo soy un traicionero Yo después andé diciendo, que yo soy un igualador Que por mi todito pasa, por estar siempre atrás Que por mi todito pasa, por estar siempre a tu lado Que bonito es cuando llueve, que queda la mar sonando Bonitas las onzas de oro, cuando unas están cejando Bonitas las onzas de oro, cuando unas están cejando Me gusta subir a lo alto, y pasearme en trenecito Me gusta que se me guste, y que yo la causa sea Me gusta que se me guste, y que yo la causa sea La palabra de las mujeres es firme hasta que amanece La palabra de las mujeres es firme hasta que amanece Que bonito es cuando llueve, que queda la mar sonando Bonitas las onzas de oro, cuando unas están cejando Bonitas las onzas de oro, cuando unas están cejando